En cadena vial, atrévete, con Javier Cárdenas. ¿O normalmente ustedes ya notaban que estaba ahí? A ver, no le entiendo nada. A ver, en la impresora es semi nueva, está sin usar. Sí. Calidad fotográfica, cartuchos independientes. Es la Kress van Dijk, la alemana, la conozco perfectamente. Es una importadora muy buena. Es que no la he usado porque me quería comprar un ordenador y al final se ha comprado un coche. Es que está nubecita. Está nueva, tiene usted que cobrar la cara. Pues a ver, ¿250 mucho o no? Yo creo que si pudiera, vamos, yo se lo digo porque es que soy informático, llevo muchos años. Esa impresora hoy en día en el mercado vale más de 650, 700. Yo creo que podría usted pedir 500, ¿eh? Bueno, pues venga, 500. Pero de aquí, por supuesto, con usted, ¿no? ¿Eh? Que de aquí ya con usted, usted. ¿Perdón? Que de aquí tú. Ay, no, no entidad. A ver, es calidad fotográfica, 1200 por 1200 de resolución. Sí, es la GTI, la inyección, las cinco puertas, la conozco perfectamente. Es como desde hace dos años. Es que estas impresoras salieron tan buenas, tan buenas, que ahora se están cotizando a unos niveles que no se puede usted ni imaginar. Mire, una como la suya, le compró mi cuñado la semana pasada a un chico de informática y le han dado 3.400 euros por la impresora que tiene usted. ¡Jolines! ¿Qué está gastando de pastillas y todo eso? Si no, no la he utilizado. Ah, que no la ha utilizado entonces. Está embalada en la caja. Es dirección asistida, ¿no? Me hace unas preguntas, vamos a ver, ¿la tengo embalada en mi caja? Sí, que es cinco puertas, ¿no? Ya, tanto es que no. Sí. Una cosa que le iba a comentar, la rueda de repuesto la lleva debajo, ¿verdad? De verdad, no sé nada. ¿Qué lleva de numérico? La 165 barra 15, ¿no? Ni idea. Ya, ¿qué la tiene usted? ¿En garaje y tal, no? La impresora. No, en garaje no, en un trastero. Ah, que la tiene usted en un trastero. ¿Qué dice usted más o menos? ¿De seguro que paga la impresora, más o menos? Seguro, si no sé qué seguro. Si no tiene seguro ni nada. Ya, ya, claro, como no la saca usted a la calle, normal. Claro. ¿Y qué le iba a decir? ¿Usted ha llegado a ponerla a 170, 180 en algún peaje o algo para ver si se mueve la dirección? No, no, no sé quién me habla, no. ¿Usted chatea o no? No, no, no chateo. No, me refiero a que si le gustan los vinos y todo eso, para tomar algo. Para chatear, digo, que si le gusta a usted tomar aperitivos y eso. Pues le decía que si chateaba para verlo, para que usted traiga... Ah, mira, fenómeno. Claro, pero si es por eso le digo... Yo estoy en Colmenar, viejo. Va, pues estupendo. Me hace como que yo a Colmenar, nos montamos en la impresora, yo con que la pruebe 50 o 60 kilómetros, viendo que se ajusta bien, que de pastillas va bien, de que frenada va bien, que los faros antinieblas le funcionan, yo me quedo con la impresora. ¿La impresora lleva faros antinieblas y no sé qué? Todo, 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 lleva todo. Lleva aire acondicionado, lleva un maletero precioso, no sé si la habrá visto usted la impresora, lleva un maletero precioso. A mí no me importaría darla 5.000 euros por la impresora, ¿eh? Bueno, vale. 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 Pues yo si eso la veo, ya le digo, me doy una vuelta y yo le hago un ingreso en el banco y nada, y no la llevamos. Vale. Muchísimas gracias por la información. Adiós, 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 adiós. 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 Con Javier Cárdenas. En Cadena Vial, Adiós. Con Javier Cárdenas. Dígame. Hola, a mí buenos días. Buenos días. Vamos a ver, vende usted un vibrador, ¿no? Sí. Vale, ¿y me puede explicar un poco cómo se encuentra? Nuevo. El mejor que se fabrica en España. El mejor que se fabrica. ¿Y cómo es? Cuénteme. Sí. Pues mire, tengo uno eléctrico. Sí. Y tengo otro de gasolina. Vibrador de gasolina. Es que ese nunca le he visto, el de gasolina, el vibrador de gasolina. Pues otro, nada más que en vez de mover con electricidad, se mueve con el motor de gasolina. Ya, ya, ya. ¿Y qué está gastando? ¿Qué está gastando ese vibrador de gasolina? De gasolina tiene puesto un motor, está con un motor de dos caballos. De dos caballos, ¿no? Sí. Eso lo digo porque estamos buscando, porque me contó mi mujer, que nosotros ya llevamos ya casados casi 35, 40 años, porque... ¿Para qué los causas? Bueno, pues sobre todo para momentos así que tenemos un poco de intimidad mi mujer y yo, pues nos queremos calentar un poquillo y tal y por eso queríamos... No, pero no es vibrador para eso, oiga. Es vibrador para construcción. No, no, si lo que hago yo es construcción con mi mujer. Si yo lo que estoy haciendo es tirar tabiques, tirar de gotelé... Vamos a ver si lo entiendo. En una zanja donde tienes que meter la aguja para vibrarlo. Correcto. ¿Es para eso para lo que lo usa? Correcto, es para lo que lo uso. Porque el otro día me dijo mi mujer, dice, a ver si me puedes echar un poco más de lixo. No, no, no. Tenemos un vibrador que es el típico, con cuatro velocidades, que nos trajimos de Londres, de un chef shop, y queremos ahora uno con gasolina. Entonces, lo que quisiera saber es si este vibrador gasta mucho. ¿De gasolina? Sí. Me ha cogido usted descolocado, pero bueno, ahora no se lo digo. Los fabricantes dicen que consume 250 grados caballo hora. Caballo hora, siempre, yo siempre hablo de caballo hora. ¿Y qué? ¿Suena mucho o no? Es el típico mmm, 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 mmm... Bueno, en el eléctico suena menos que el de gasolina. ¿Como el de gasolina? Pero suenan pocos, sí, sí. No, es que mi mujer dice que si el vibrador tiene ruido, que la desconcentra y al final no se excita. Por eso le decía, ¿qué? ¿Solamente lo que es el trozo ibérico o trae bolitas también? ¿Como bolitas? ¿De qué? Me refiero, que si es el típico vibrador... ¿Es de acero? Claro, mejor. Hay de distintos tipos, de diámetro, de 34 milímetros o de 44 milímetros, un motor de gasolina o eléctrico, se lo cual es lo que usted quiera. Correcto. ¿Y esto qué hago? Por ejemplo, antes de acostarme o antes de tener la relación sexual, ¿qué hago? ¿Lo arranco para que caliente? No, para eso no vale, señor, que para eso no es. Es para obra. No, no, si ya le digo que lo que yo hago últimamente ya son obras. Es decir, ya es tirar tabiques, cocinas y la madre que parió. Quiero decir, más o menos, ¿cuántos orgasmos puede llegar a tener con la sensación que tiene? Que no, señor, que no vale para eso. Ya. ¿Se puede dar con el vibrador este en la frente? ¿Eh? Para que se ponga... Que no, que no, no, ya no, no. Pero no vale para eso. Sí, dígame. ¿Qué quieres que se haga? No, pues simplemente el precio y lo más seguro que vaya por él o que mando a mi mujer a por él. Vale. En gasolina vale 486 euros. 486, me parece muy bueno de precio. Bueno, la voy a poner a mi mujer, pero vamos, pero mirando para Cuenca. Haga usted lo que le dé. ¿No tendrás ningún vibrador negro? No. No. Que viene su estuche y todo, ¿verdad? No, no, no tiene estuche que valga. A ver si va a tener que hacer obra en casa para meter el vibrador. Que no le vale para eso, hombre, que no le vale para eso. Bueno, ya está. Pues estoy contento, le llamaré para ir a recogerlo. Vale, vale. Venga, ya verá usted que más lo vamos a pasar. Adiós. Cada mañana. En cadena vial. En cadena vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Vamos a una reclamación de multimedia, que está la gente muy nerviosa con el tema de las multimedias y un montón de cositas en las casas, de ordenadores y tal, y esto se soluciona pues llamándola y haciéndola algo que... Oye, con un tajo. Así, por la mitad. Con un tajo y fuera y se acaba la tontería. Tanto venga a pedir y tanto venga. Vamos a escucharlo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues explíqueme, doña Ana, si es tan amable y qué es lo que ha ocurrido. Lo primero, que los mensajes esos no sabemos cómo los hemos enviado. Los mensajes de multimedia, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Porque salimos de España a las 5 de la tarde, llegamos a Estados Unidos a las 7, y cuando encendimos el teléfono, en la factura nos refleja que todos los mensajes se empiezan a realizar desde que enchufamos el teléfono allí. Y termina en el día que volvemos. Entonces, eso es lo que no entendemos. El móvil de mi marido no se pudo usar, no podíamos llamar y teníamos que llamar con el mío. Entonces, creo que lo normal es que si no hemos realizado esos mensajes, pues no los pagues. Entonces, a ver, vamos a resolver, a ver que me expliquen ustedes dónde he mandado yo esos mensajes, a qué personas o a qué número he mandado yo esos mensajes, y entonces luego, si ha sido un error mío, lo pagaré. Pero si no, no pienso pagar porque son 500 euros. Sí, pero... Son 80.000 pesetas. Correcto, pero lo que no podemos hacer es nosotros tener un arruinado con usted para explicarle cómo se hacen los botoncitos para mandar un mensaje de multimedia. Simplemente le estoy diciendo que ustedes, de momento... Pues deberían, ¿eh? No, 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 señora, nosotros no podemos... Porque cuando las facturas son tan grandes, yo creo que por lo menos deberían responsabilizárselo. Pero, señora, ¿qué cuentas la de usted? ¿Qué tiene usted? 500 euros, pero usted sabe lo que significa eso. Tengo 731 euros. Correcto, 731 euros. Que 200 y pico de euros son en llamadas, que eso, por supuesto, que se va a pagar, y 500 y pico de euros son de mensajes multimedia. Sí, pero... Más dados cada cinco minutos desde el móvil de mi marido. Ustedes lo que pasa es que en el momento de que hay que pagar una cantidad de que ustedes no están habilitados, digamos, para... Como son ustedes provincianos que han salido ustedes ahora a Estados Unidos, pues en el momento que les ha venido la factura desde llamar de Estados Unidos, pues están ustedes protestando. Ese es el problema que tiene la incultura de este país, señora. Es que me está dejando a bolos porque es que me suena un montón tu voz. Que tú no eres nadie de... ¿Perdón? Yo perdoné si me estoy confundiendo, pero me parece que no es de... Yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Le estoy llamando para informarle que tenemos un problema con usted. Y me está usted diciendo que le suena mi voz, pues siga usted con lo de la voz. ¿Qué quiere usted que le diga? Bueno, bueno, muy bien. No, yo lo único que le digo... Si habla usted con su marido y le dice usted a su marido, que es el primero posiblemente causante de este problema, más usted también, que es usted una ignorante, porque está usted diciendo que si hay 500 euros de mensajes multimedia... Y ustedes están acostumbrados a las facturas de 60 euros de las típicas llamadas de allí del pueblo, y han ido a ustedes a Estados Unidos, y se encuentran ahora que les ha venido un cebollazo de 700 euros de factura, y están ustedes ahora, pues atontados. Es usted una... Ojalá, ya sea la mierda. ¿A la mierda se va usted? Te voy. Uy, la mano. ¿Sí? No se le ocurra volverme a colgar el teléfono. ¿Qué es usted? No me diga que es usted. ¿Pero quién? Es el de la cadena dial. Por favor. Que se está usted equivocando, señora, que yo no soy el de cadena dial. Que sí que es usted, que sí que es usted, que lo escucho todo mañana. Que no soy yo. Que sí que es usted, que no me diga que no. ¡Pague la factura! Sí que sí que es. Te voy a pasar un momentito con cobros. Ay, que me muero. Señorita Manoli. ¡Ay, qué cabrón! ¡Hola, brujo! ¡Hola, brujo! ¡Ah, hostia, que tía! ¡Hotia, es bueno, tío! ¡Ana! Dime. ¿Cómo estás, bonita? Soy Isidro Montalvo. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. ¿Cómo estás? Soy Atope. Bueno, Anita. Muchas gracias. Un besote muy grande, bonita. A ti también, Manoli. Adiós. Adiós, bonita, Salardor. Chao, chao, chao. Chao, chao. Paga la factura. Que cada vez somos más atrevidos. Claro que sí. Que sí que es usted. Y nos encanta. Claro que sí. Como decíamos antes, nos muela la comunidad de VK. Pues claro. Y vamos a hacer lo mismo, porque realmente eso es lo que nos da animos y energía para levantarnos cada día y hacer esto. Así que, si quieres gastar una broma telefónica, envíase un email a atrévetearrobacadenadial.com. Y que pongan simplemente el teléfono. Cada mañana en Cadena Vial.